Seguimos señores, somos su programa favorito entre emprendedores por PYME TV, ya está aquí en nuestro set Sergio Velarde, el representante de Young Dog y Breeder Dog Food. Gracias Sergio por estar aquí en el programa, bienvenido. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame un poquito todo lo que está ofreciendo Young Dog y Breeder Dog Food. A ver, nosotros somos fabricantes en realidad, fabricamos el Young Dog, tanto adulto como cachorro, y el Breeder o Breeder Dog Food. Y lo más importante es que la fabricación de sus alimentos son especiales para cachorros que pueden tener alergia a alimentos que son regulares. Y en el caso, yo te hablo de mi perrita, yo tenía una Poodle que le daba alergia a la comida de animales, pero en ese tiempo no había las opciones, como en el caso de ustedes que son fabricantes de comida antialérgica, justamente para esos cachorros que pueden tener ese tipo de problemas. Así es, nosotros nos caracterizamos por eso, por hacer alimentos antialérgicos, todos nuestros alimentos son antialérgicos. Y alto en proteínas que necesitamos. Y alto en proteínas, ¿cómo? Premium y superpremium. Y en distintas presentaciones, ¿no? Bolsa grande, pequeña y sobre todo que al ser fabricantes también son mayoristas, que todas las tiendas que están vendiendo comida para mascotas pueden ustedes distribuir a ellos, ¿verdad? Así es, tenemos nuestros distribuidores en todas las tiendas, bueno, en todo Lima, que en realidad, ¿qué pasa? Nosotros estamos en casi todos los mercados de Lima. Lo que queremos es meternos un poco a lo que es pep shops y veterinarias. Eso es lo importante. ¿Qué te parece si vemos unas imágenes para que me sigas contando un poquito más sobre Jan Dog y Breeder Dog Food? Adelante, por favor, las imágenes. Ahí tenemos el logo. Cuéntame un poquito. Ahí están nuestros alimentos, por ejemplo, ahí falta este alimento que recién lo hemos desarrollado, que es un alimento para razas pequeñas, ¿no? Ahí faltó. Y que viene en presentación de 8 kilos para adultos, ¿no? Ahí solamente viene presentación, bueno, de 8 y de 15. Entonces, todos los alimentos los tengo en presentaciones de 15 kilos, 1 kilo, 4 kilos, 8, bueno, y 15. Es mucho más factible comprar así las bolsas grandes porque al final nos ahorramos. Así es, mucho más ahorrado. Mucho más dinero. Así que atentos a todas las tiendas que venden productos y comida para mascotas. Este es un producto premium de primera calidad, alta en proteína y sobre todo antialérgicos, que son espectaculares para nuestros cachorros, para que no tengan ningún problema, ya sea digestivo o problemas en la piel. ¿Cuántos años ya tiene la marca en el mercado? Más o menos, como marca, nace primero Yandoc en el 2010. El Breeder estamos, creo que nació en el 2016. O sea, quiere decir que 14 años desde que empezaron esta gran aventura de alimentar a nuestros bebés de 4 patas. Más o menos, aproximadamente. Más o menos, sí. Por eso es que yo digo, 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 emprende... ¡Toma, Dios! Los que amamos a los perritos, a los animalitos, sabemos la importancia de su nutrición, de su alimentación. Por eso, Sergio, me gustaría que le digas a todos los distribuidores, por favor, ¿por qué tienen que empezar ellos a promover y a distribuir Yandoc y Breeder Dog Food? Bueno, tienen que hacerlo, ¿por qué? Por varios motivos. Uno de ellos es porque es muy buen alimento, es totalmente antialérgico, tenemos muy poca incidencia de alertas en los perros y hay otra razón que es muy importante, especialmente para ellos, para los veterinarios, que tienen muy buen margen de ganancia. Yo creo que en el mercado no existe ninguna marca que pueda competir con nosotros en el precio y en calidad. O sea, que no solamente los centros veterinarios, los lugares donde venden comida para mascotas, cualquier centro que venda comida para mascotas, principalmente, no solamente van a estar vendiendo un producto de gran calidad, sino que les va a dejar un margen de ganancia muy elevado. Sobre todo para el vendedor. Exactamente. Eso es lo que queremos, que nuestros emprendedores tengan productos que les deje margen de ganancia muy elevado. Redes sociales para mayor información. Redes sociales, bueno, yo normalmente nunca me acuerdo de las redes sociales. Pero aquí vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en pantalla. Pero acá está, el Instagram Breeder Perú, Facebook Breeder Perú, en el Instagram de Giant está Giant Perú y el Facebook Giant Dog Perú. Aparte que no te preocupes, Sergio, que aquí está apareciendo toda la información para que le tomen captura y las personas sepan dónde ubicarte. ¿Alguna promoción en el mes de mayo que tengan para todos los que quieran distribuir, ya sea en los centros veterinarios o en las tiendas de mascotas donde vendan todos los productos para perritos? Así es. Normalmente nosotros, a todos los que son veterinarios o distribuidores, cuando nos compran 15 bolsas de Giant o el Breeder, le damos una bolsa más de regalo. Estoy hablando de bolsas de 15 kilos. ¡Wow! ¿Ya termina todo? No, 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 pero por ser, por ser, eso es lo normal, por ser el mes de mayo, por el Día de la Madre, le vamos a dar dos bolsas. ¡Wow! ¡Eso es! Ya lo saben, síguenos en las redes sociales. Gracias, Sergio Velarde, por interactuar conmigo aquí en Entre Emprendedores. Él es representante de Giant Dog y Breeder Dog Food. Vamos un corte, volvemos con mucho más aquí en PYME TV, señores. ¡Ya volvemos! ¡Volvemos!